Para nosotros es importante darnos a conocer que las distintas instituciones que lo conforman, como Tu Basura No Volve Sola, Voluntarios del Dicho al Hecho, La Cruz Roja, La UNC, Green Team, Red Ciclo, Progresar San Rafael, estamos haciendo distintas acciones de manera de poder organizar todo lo que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos en San Rafael. Después de la experiencia del foro nos dimos cuenta que incluimos demasiados contenidos en esta experiencia y algunos no se pudieron desarrollar en su totalidad, entonces decidimos empezar con charlas individuales de algunos temas que si bien tratamos en el foro no lo hicimos en la profundidad necesaria. Uno de esos temas es el derecho ambiental. Otra de las organizaciones que también está es el Instituto de Derecho Ambiental de acá de San Rafael y este viernes 15 a las 21.30 en la Alianza Francesa vamos a hacer una charla de debate sobre todo lo referido a las normas de derecho ambiental de residuos sólidos urbanos en San Rafael y queremos invitar a toda la comunidad a participar de la misma. La idea es que tengamos un poco presentes en qué situación nos encontramos en este momento con respecto a las leyes, cuáles cumplimos, cuáles no cumplimos y cuáles podríamos cumplir respecto a lo que es el tratamiento de residuos y el cuidado del medio ambiente en relación a los residuos sólidos que es el tema que tratamos dentro de nuestro observatorio. Nosotros como organizaciones que conforman el observatorio colaboramos con el municipio en darles capacitación para que puedan ir casa por casa concientizando. La experiencia del barrio NIMEP la está haciendo el municipio, nosotros no participamos de ella. Hasta ahora los comentarios que hay, yo he estado en contacto con Enrique Ferraro, los comentarios que hay es que han tenido muy buena aceptación por parte de los vecinos, mucha colaboración y semana a semana se ha llevado un control de la cantidad de kilos que se recuperaron de plásticos, de cartones, etcétera, promediando unos 400 kilos de cartones y unos 100, 150 kilos de plástico semanal, solo en ese barrio. Y ahora están tratando de ampliar a los barrios que están aledaños, pero también así con la misma metodología.